Ya lo hablamos, me tengo que ir, me va a hacer bien Y a ti también te va a hacer bien, tú igual tienes que descansar de mí ¿Por qué seguís con eso? Si los dos sabemos que no te querían ¿Tanto esfuerzo? ¿Para qué? ¿Para fracasar una y otra vez en algo que ni siquiera me interesa? No puedo más, estoy cansada, estoy cansada, no quiero seguir peleando